Con la llegada de los fuertes vientos por el verano en el país, las enfermedades dermatológicas se presentan con mayor frecuencia en las personas, sobre todo las dermatitis deshidratación de la piel en personas de la tercera edad, entre otros padecimientos, dijo el médico Jorge Manzanares. El viento viene fuerte, viene la resequedad de la tierra y ese polvo fino siempre se hace un aumento en el índice de las enfermedades dermatológicas, en este caso principalmente la dermatitis, dermatitis de contacto, alergias al polvo. En algunas personas más, en otras personas no tanto, dependiendo de si la persona padece de atopía, o sea, si es sensible a las alergias o no es sensible. En estos casos también con este tipo de vientos que a veces vienen calientes y vienen secos, tienden a deshidratar la piel, la ponen reseca, entonces siempre se recomienda que las personas que son más sensibles o que tengan más, mantengan sus cremas humectantes. Con cremas humectantes es más difícil de que le llegue a dar los eczemas. Por lo general, por lo general son personas que vienen con una especificidad dermatológica que se llama atopía, o sea, ya nacen con eso, ya vienen con esa deficiencia, pero también personas de las mayores de edad que ya no tienen mucha lubricación en el cuerpo con sus glándulas, con el colágeno, entonces se resecan con más facilidad las personas ya de la tercera edad, padecen mucho de esa resequedad, padecen serosis en toda la piel y pues puede llevar a otro tipo de enfermedades, por eso es importante que estas personas mantengan hidratada la piel en este caso. Asimismo expresó que con los cambios de temperaturas como el frío, a calor y viceversa, las personas también tienden a enfermarse de las gripales, por lo que las personas que tienen enfermedades crónicas deben cuidarse evitando los cambios bruscos y abrigarse al salir a la calle. Amanece siendo frío, en la noche siendo frío, después en la tarde está haciendo calor, tratar de evitar esos cambios bruscos. Si estamos en el helado, no pasemos directamente a lo caliente, no hagan, entendemos, pero si estamos en lo caliente, no pasar directamente a lo helado. Si estamos, si salimos en la noche, tratar de estar abrigados, no, no, o sea, su citercito, cualquier cosa, si está haciendo frío. Y viceversa, si está haciendo calor, pues, mantenerse lo más cómodo posible. Lo que debemos tratar de impedir es ese cambio brusco de temperatura, sobre todo con los calores, porque con los calores viene la deshidratación. Con la deshidratación viene el golpe de calor y vienen los desmayos, a algunas personas les cae mal, y eso sobre todo si son personas con enfermedades crónicas, como son la diabetes, la hipertensión, o los renales, o cardíacos. Entonces, son los que tienen que tener más cuidado. Noticias 12, Darlene Tellez.